La propiedad mixta en la actual constitución solo está derivada de la inversión extranjera, derivada en que hay un capital extranjero y se conforma una empresa mixta con capital del Estado. La novedad es que esta propiedad mixta, y ustedes lo ven en el texto, la integran más de dos o más formas de esta propiedad. Por tanto, no tiene que ser obligatoriamente derivado de una inversión extranjera. Puede haber una cooperativa con una entidad de la propiedad socialista de todo el pueblo, puede incluso ser con una privada. Ahí están las organizaciones políticas, sociales y demás. O sea, estos son asuntos que cambian, no solo en el concepto de que incorporamos la propiedad privada, incorporamos también una manera diferente de la propiedad mixta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!